Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti o Miguel, como todos lo conocemos. Nuestro Arcángel quiere que creas más en ti, que sigas desarrollándote y que entiendas que todos tus problemas que tienes en el ambiente emocional van a ser curados. Alguno de ustedes está pasando por una gran depresión y tristeza. Comunícate claramente y pide libertad, liberación y amplificación. Y el Arcángel Miguel va a defenderte con su espada y él va a darte esa libertad que tú mereces y necesitas. Hubo una situación donde hubo un amor en tu vida, puede ser una relación estable, donde había crecimiento y familia y alguien como que hizo algo para deshacerla o para tronchar tus caminos. Una persona con mucha soberbia puede ser que haya tenido un bebé a propósito o que haya habido algún tipo de manipulación energética. El Arcángel Miguel dice que tu persona piensa mucho en ti a pesar de que se alejó o actúa de una manera errática. Esta persona te ha causado tristeza y te ha causado mucho dolor. Hubo una separación, pero va a haber una gran sorpresa porque se va a romper cosas que han hecho en contra de ustedes. Cualquier hechizo, cosas malas y cosas que han vuelto a esta persona a actuar como cobarde va a ser deshecha. Viene la estabilidad de nuevo a tu vida y tu persona va a resucitar y a dar un gran cambio. Esta persona cambió de la noche a la mañana y se alejó de alguna forma u otra. Puede ser que esta persona sea un poco más clara que tú, pero va a ser liberada. Aquí veo una situación donde esta persona ha como cambiado su forma de ser, forma de pensar, forma de actuar y como si no le importaran los demás, lo cual no es así. Yo veo como que hay un desastre en la vida de esta persona y el arcángel dice esta persona va a ser curada. Hay indecisión en el corazón de esta persona, pero la realidad es que esta persona te ama. Yo veo que tú vas a sentir el perdón que te va a pedir esta persona y la decisión es tuya. Hay mucha reflexión en el camino y es muy triste que esto haya sucedido. El arcángel dice que era un aprendizaje para ver lo fuerte que era la relación y también para drenar un karma de una vida pasada. Por eso esto sucedió. Puede ser que tú te preguntes mucho el por qué te pasó esto a ti o a tu familia. Yo veo que el amor de ustedes es eterno. Ustedes son almas gemelas y esta persona va a regresar a casa. Aquí veo que va a haber una centralización de la familia y una gran unión. También veo que una oración que hiciste al arcángel está siendo escuchada. El arcángel quiere que te abras a recibir, que también dejes el miedo de lado y que empieces a expresar lo que tu corazón tiene. En tu corazón hay mucho dolor, mucho resentimiento, sentimiento de que pudiste haber hecho y también mucha confusión. El arcángel dice que ahora va a ser liberado grandemente y también tú vas a empezar a recibir lo que mereces. Porque tu corazón está lleno de amor, tú vas a recibir amor. Tu vida y tu familia van a ser restaurada y nada ni nadie va a poder quebrantar esta unión nunca más.